Cuentan las leyendas Que viajan en procesión Son hijos del sol, de las estrellas y el amor Son nómadas que no viven en ningún lugar Son gente orgullosa que tiene un gran corazón Si bebes con ellos y compartes su ilusión Se convierten en hermanos y te afectarán A cantar con ellos en San Juan Bajo las estrellas las hogueras canta albor Y los rostros se iluminan con amor Hierven sobre el fuego los calderos de metal Y la voz de una guitarra canta allá Es lo mágico de San Juan Son hijos del sol, de las estrellas y el amor Son nómadas que no viven en ningún lugar Son gente orgullosa que tiene un gran corazón Si bebes con ellos y compartes su ilusión Se convierten en hermanos y te afectarán A cantar con ellos en San Juan La y laa la 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 Lai, la, 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 la. Se convierten en hermanos y te aceptarán a cantar con ellos en San Juan. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor Son nómadas que no viven en ningún lugar